¿Qué es la provincia de Turismo? Así que bueno, me parece que en este sentido estaríamos volviendo por lo menos en el tránsito a la normalidad. Habrá que ver cómo se instrumenta después esta medida. Reitero, esto es muy fresquito, no tenemos mayores detalles que esos. La reunión está terminada, va a haber un otorgamiento de subsidios y esta imagen que estamos viendo por lo menos por unos cuantos días no la vamos a ver, al menos por este motivo. Bueno, no se sabe el monto del subsidio tampoco. Tampoco, por lo menos por ahora. Tampoco, vamos a ver si más adelante en el programa podemos llegar a hablar con alguno de los representantes de esas empresas que estamos viendo que estuvieron en ese corte en el día de ayer, que estuvieron a partir de hoy y también estuvieron en la reunión. Bueno, entonces habría por lo menos... Principio de acuerdo. Sí, principio de acuerdo o la decisión de levantar los cortes. Exacto.